Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Ya nos llovió, ya nos llovió aquí, chinga, ya valió otra vez Miren Estoy viendo con todo Miren Ay no, se me está metiendo el agua Voy a tener que bajar la cortina Ay no, qué feo es cuando le llueve a uno que está en el tianguis Qué feo Miren, todo el agua se me está metiendo No llueve y no, pues ya le tiro, si le poniste bien solo Llueve y menos gente entra Pero voy Amigo, nada es fácil Ya debes saber Te conozco bien Vamos a ver qué hacer conmigo A Célio Hernández, saluditos A Célio Hernández, saluditos, a Célio Salcedo, a Mirim Pianto Lena Mati Padilla, Cervantes Mariel Baja la cortina, así sí la voy a bajar Anicaso, Jasmín Baracas, Beren Mencas, mi tío Armando aquí está Me voy a estar esperando que venga Dianita porque La mandé a comprar dos rebanadas de pizza Una para ella y una para mí Para bajar la cortina Porque ay no, se me está mojando todo No se me está mojando todo Ahí Ahí No, que yo con todo No, yo le voy a estar bien solo Yo le voy a estar bien solo Yo le voy a estar bien solo Chihuahua Me corta bien solo Iván López, saludito Hasta la ciudad de las montañas, un beso A ver también, me está cayendo el cielo Que hay a boca Mira, mira Toda el agua Mónica Moctezuma, saluditos Ay, lo bueno que nos le dio Que encantadita, su ropa Saludos, Norma Mena Saluditos, Normita Laura García, saludos Saludos, muchas gracias, Diego, Dayana Saluditos Había puras de salchicha Moxa, Tabaco, Eli Saludos, Dora Milanes y María Olvera Marta, andas con todo, Marta ¿Por qué? Allá en En Canadá Mira el don Ya se le pumbó Vamos a enfocar de repente Ay, lo bueno, pero no se le pumbó Creo que por sí está bien solo Y ahorita el tiempo de iras es malísimo para las que chican Si tuvieras abierta Si tuvieras abierta Toda la gente se venía aquí Ya que se la metes No, se la baje porque se la metió en todo el agua Pero es una pasada Ay, se le cae de moja a los toros Y a las de las chicas Se le... Toda la noche le suba A poco ¿Listo, Briana? Ya ¿O come? Ok No No De grande Gracias Ahora la parte de atrás Me lo dejas en pico Ok Si, porfa Lo bueno que quito todo Te dije, Diana Te dije Ya dije a mi esposa Mete porque ya me dio la lluvia Pero ahí al frente me hicieron caso Me hicieron caso, es bueno El chico ¿No? Solo acá en pico En pico Y ahí de favor Todo lo que me corten Lo peor Tenga Ahora Jajaja No hay por la loca ahí Ah No hay por la loca Si, se cortó el punto Por favor No hay por la loca Te vas a ir a ir para entrar a la clase ¿No? ¿Dónde? No pones promociones de niños Si Dos por uno Ya pusiste Haz de poder estar con una esquina Dos por uno Sin Tengo una esquina ¿No? Tal vez Ya o no Tal vez Ya un ate Diario No pues no Te voy a ir pa' Te voy a ir pa' Sierra Mariana La Mariana Mariana ify Acá al final vas a empezar conmigo, ¿no? A ver, al final vas a empezar conmigo Sí Voy a comprar un chiste No, no, no es que no, no es que no Después queda Sí si ustedes vienen la verdad muchas gracias Gracias. 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 es bonito 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 esta tirada esta gaza esta es el medio ah, si le agarró la mano si es bonito pero es de todos modos si, a la gente le va a ver empieza la tirada listo listo 300 300 ahora que despiste el pedo 200 asi? gracias listo listo rápido sigue lloviendo con todo hola no van a estar he estado platicando con la chica yo creo que en estos dias me hablan para mi capacitacion Tania Vázquez hola hermana saludos Axel Dias Victoria Nájera Rouenica Hernández Juana Espinosa Juan Juani Hola buenas tardes es la señora Elba saluditos va es tripit tripis si es o no ah no marina es la señora Elba rigo casillo c2 buenas tardes oye marina tiene razón el don fue en una promocion del corte de cabello no si se la voy a hacer Miranse ratos, aquí está Rosana Fica, Laura García, yo no pude ver otro en vivo de YouTube, me marcaban y sacaron otro en vivo a señal elba, pues va la repetición Alisa Chávez, saludos Muchas gracias señal elba, dice que andamos nuevamente, Chá González Madrina, saludos Me agarró en las tortillas, ay Mayurita Está bien tupida, bien tupida que está la lluvia Mira, que le hagan así Ok Mayurita, saludos Vérenme que dice, saquen el cafecito Ahí dice café, ahí en la casa, café de olla Perrísimo Perrísimo, riquísimo Señor Créito María César En la casa, acá está En la casa, acá está En la casa, acá está César En la casa, acá está Y acá está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sol Flores. Saluditos. Sol Hernández. Acá no. Ni siquiera. Dice. Ya les llegará. Ya les llegará. Besitos a Dianita. Hijito. Cuídense mucho. Muchas gracias. Un saludo. Cristal García Martínez. Saluditos. ¿Tienes más pelos? ¿Tienes más pelos la escoba? Ay, Dianita. Dice. ¿Cómo ven? Va a tener más pelos la escoba que Marianita. Dice. ¿Cómo has estado? ¿Ya te fue? ¿Ya te fue? ¿Contratado en el Oxxo? No. Cristal García. Todavía no. Estoy platicando con la reclutadora. Ahora. No sé si ya en estos días me hablen para la capacitación. Ojalá. La hora de Quintero Salud. Ya me pidieron la INE. El número del seguro. El RFC. Y un beneficiario mayor de edad. Y pues ya. Y pues ya. ¿A mí acuerdan entre líneas? Sí. Sí. Hola, mi amigo. Esto es el Parker. ¿Qué? Diego, bro. ¿Qué ha comido Marianita? Nos acabamos de comer una ronada de pizza. Ahorita reto a ver qué ha comido. ¿No quieres un pan? Que ahorita viene. Vamos a comprarnos un pan. ¿No quieres? ¿Qué va? 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 Ay, no, no sabía eso. No, no sé. No sé. No sé. No sabía de eso, la verdad. ¿Qué va? Que le había quitado su cuenta a Wendy en Instagram. La verdad no. No. Ni idea tengo. Y no sé. O sea. Como desconozco del tema, la verdad. Bueno, quiero verme así muy tontuelo. Opinando sin conocer. Del tema. Así que la verdad no. No, no. No puedo opinar. Dice. Amor, ¿qué tal? ¿Va lo del Oxxo? ¿Ya marrón o no? Mira. Si no, métele un chandengue. No se te vaya. Voltea, por favor. Porque luego andas. Con las alas. Así como la chicha. La chica del chamo. ¿Qué? Ya se le quitaron. Mira, ven. Un paquete.